Y bueno, va atacando el pelo Ortiz, pierde la pelota. Allí con Giovanni González que sale por el círculo central. Conduciendo, abre para Nahuelpán por la izquierda. Golpe de cabeza al medio de la busca. Torres, ahí está controlando. Busca pasar, pierde. Sacan desde el fondo. Anticipa bien Gargano sobre la izquierda. Ahora Joaquín Piquerez prepara el centro de tres cuartos. Cambio de frente, bien puesto para Canovio. Control busca pasar, levanta la pelota. La tira para que corra Cepelini. Va a sacar Ortiz en el área. Pelota alta. Mucho más alto que largo el envío. Salta buscando la pelota. Nadie la puede conectar. La baja Canovio se acomoda. Entra el área. Filtró para González. Va hasta el fondo. El centro. Nahuelpán. Gol. 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 De Peñarol, Nahuelpán. Al minuto de juego del segundo tiempo. Peñarol se pone a ganar en su casa. En el campeón del siglo filtraron para que llegara González. Salió el arquero. Salió Iraldi lejos. Y el pase al medio estaba cantado. Y cantado estaba el gol de Nahuelpán. Con celebración especial. Parece que va a ser padre. Y parece que Peñarol arranca ganando. En el segundo tiempo al minuto. Peñarol uno. Cerrito cero por Nahuelpán. Por decir fútbol. En M24. Peñarol se pone en ventaja. No influido. Pero sí vale la pena destacar. Un pequeño cambio táctico que hizo Cerrito. El pelo Ortiz se pasó a la izquierda. Y Maxi Pérez a la derecha. Y fue el pelo Ortiz defendiendo por ahí. Que no pudo despejar bien. Lo decía Santi. Más alto que largo. El despeje de la pelota le volvió a caer a Peñarol. Al bordelaria. Picó dos veces. Recibió Canovio. Se tomó el tiempo para que Giovanni González pudiera lanzarse. La pelota fue un poco larga. Daba la sensación de que no iba a llegar. Pero Giovanni llegó. Y no solo llegó. Sino que en esa corrida obligó a que Iraldi saliera lejos. Muy lejos. Muy tarde. Y bastante mal. El arco quedó totalmente solo. El pase atrás de Giovanni fue muy bueno. La colocación de Nahuelpán también fue buena para encontrar el espacio en el área. Y apenas tuvo que empujarla a la red. Rápido Peñarol encuentra algo que no había encontrado en todo el primer tiempo. Que fue una chance de gol. Y además la tradujo a goles. Entonces el partido se pone totalmente distinto para lo que viene. Gana Peñarol y gana 1 a 0 a Cerrito. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Va Torres a ejecutarlo. 4 y medio del segundo tiempo Peñarol. Tratando de encontrar el segundo tanto del partido. Ponerse 2 a 0 en su cancha en el campeón del siglo. Están como abiertos los jugadores de Peñarol. Que no se ven en el plano general, digamos, de la transmisión. Porque están en la puerta del área. Para ingresar corriendo entonces sobre el área que defiende Cerrito. Llegará la orden de Fuentes. Hay otro tumulto más. Vanaguel Pan. Está Musto. Está Formiliano. Está el centro de Torres. Pelota arriba. Primer palo. Golpe de cabeza. ¡Gol! 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 Una vieja fórmula, Uri Negra. 2 a 0. Dos goles en 5 minutos. El equipo de la Riera está ganando. La historia cambia. Gana Peñarol. Gana por Nahuel Pan. Gana por Cajelmacher. Cabezazo y adentro. 50 y medio en el campeón del siglo. Y Cajelmacher. Firma el segundo. Sella el segundo. Gana Peñarol. Por decir fútbol. En M24. Una vieja fórmula, pero una vieja forma construida por Peñarol. El centro de Torres es de la izquierda. Canovio estaba parado muy cerca del arco. Pero salió disparado para atrás. Porque esto estaba planificado. Que la pelota cayera ahí. Salió disparado para atrás para peinar la pelota al segundo palo. En el segundo palo caían distintos jugadores de Peñarol. Que habían empezado como un racimo en el punto penal. Y que se fueron extendiendo. Uno de ellos era Cajelmacher. Que llegó al segundo palo adentro del área chica. Y la tuvo que apenas que empujar. Peñarol encuentra en el resultado lo que todavía no había podido encontrar en el juego. Y ya se pone 2 a 0 arriba. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Ahí chequeo. Sí.